¿Qué es la política antisocial? De siempre. Para hacernos una idea, por ejemplo, 30 personas se van a llevar de este presupuesto que conforman el equipo de gobierno unos 2.558.668 euros, mientras que, por ejemplo, más de 3.100 familias tienen para repartirse 960.000 euros. Los recortes traen consigo un colapso de los servicios sociales que hemos visto estos últimos días cuando se ha hecho la apertura de las AES y traen consigo más penalidades para las familias que se ven afectadas por la situación económica por la que estamos atravesando.